Oigo el rumor de tu voz Como un eco llega en mis noches sin fin Cruel sensación de sentir Que vives en mi amor Y estás lejos de mí Te siento en el aire Te miro sin muerte Tu raro perejuro Se envuelve en mi ser Oigo el rumor de tu voz Como un eco llega en mis noches sin fin Se envuelve en mi ser Te siento en el aire, te miro sin muerte, tu raro perfume envuelve mi ser. Oigo el rumor de tu voz como un eco llega en mis noches sin fin.